¡Basta! Pobre diablo. Por suerte ya había apagado. Bienvenidos a la nueva película de Aki Kaurismake. Ya estoy en casa. Ya lo veo. No te mereces a una mujer como ella. No te la mereces. Nadie se la merece. ¿Por qué no elegirme? Voy a llamar a una ambulancia. Entonces no hay esperanza. Los milagros existen. No en mi barrio. ¿Qué pasa, chicos? Más muertos vivientes. Esto es Londres. ¿Quieres ir allí? Está al otro lado. Esto es el Abre en Normandía. Una joya de inteligencia, inspiración y humor excéntrico. No salgas y no abras a nadie. Sí, señor. No me llames, señor. Sí, mi general. Buscamos a un chaval negro. No he visto a nadie. El chico que buscan está en la estación. Necesito nombres. ¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde vienes? Un avalado humanista tan atemporal como un clásico de Jean Renoir. ¿Su hermano? ¿Ha venido hasta aquí para burlarse de mí? Soy el albino de la familia. Un abrazo lleno de cariño y ternura a los desarraigados. ¿Has llorado? No. Mejor. Eso nos ayuda. El Abre.